Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal. Lituania, para ser exacto, será como, pues sí, como una mini clase de idioma, por así decirlo, a la vez que no sé cómo le voy a poner igual y cómo dirigirse a la gente, algo así, digamos así. Así será ya como un par de añitos más o menos, porque la verdad es que no sé. Les he visto un video de cómo saludar y dar las gracias, pues es algo parecido, por el mismo camino va, pero son otras palabras, más que saludar es como dirigirse a la gente que no conocemos, o sea, cómo hacerlo con respeto. Siento que es algo muy útil cuando uno está aprendiendo un idioma, digamos así. Así que si les gustaría aprender, saber, ver qué palabras usamos en ese tipo de casos, ocasiones, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, ¿cómo fue que se me ocurrió esta idea? Yo creo que el otro día estaba yo haciendo unas traducciones, me parece, fue que, este fue hace unos días, por eso ya no me acuerdo, pero me parece que estaba haciendo algo como relacionado con mi trabajo y dije, pues es que esto es algo útil, ¿cómo se lo transmito, digamos así, en un video que no será un video de una hora, digamos que de largo, pero aún así quiero hacerles un video porque de alguna manera es una clase, digamos así, de lenguaje, de idioma. Es algo que se usa en el día a día, digamos así, en cualquier país, o sea, a su manera, digamos así, en sus formas gramaticales, pero es algo, pues, que se usa, ¿no? O sea, en Lituania, en México, en China, digamos así, o sea, en cualquier lado usamos ese tipo de frases o palabras, o sea, dependiendo de nuestra cultura, de nuestro idioma, digamos así. Y como les acabo de decir, hace un año o dos, o no sé cuándo, les subí ya un video de cómo saludar o dar las gracias a la gente, pero también hay palabras con las que, o sea, por un lado sí podemos saludar a la gente, obviamente, pero más que saludar es como dirigirse, e incluso algunas las podemos usar o las usamos los lituanos, cuando mandamos, en este caso ya, correos electrónicos, antes eran más tal vez, este, correspondencia en papel, ¿no? O sea, a cartas, digamos así, este, o documentos en papel, aunque ahora también, obviamente, en algunos casos envían documentos en papel, entonces, en esos casos justo podemos usar esas palabras en cartas como oficiales, por así decirlo, yo recuerdo, por ejemplo, en la escuela nos enseñaron cómo escribir a una carta, este, o oficial o formal, digamos así, en inglés, pues en ese tipo de casos pueden usar justo esas palabras y, obviamente, en el lenguaje así, oral, digamos así, esas palabras también se usan, no es que estén como solamente para ese ambiente, digamos, o sea, las dedicamos o las usamos en ese tipo de situaciones, o sea, escritas, ¿no? Y bueno, entonces, este, después de una introducción de tres minutos, aquí tengo mi pequeña lista porque realmente tampoco es que sean mil palabras, digamos así, como en español ustedes dicen señor, señora, por ejemplo, este, señores, ¿no? Podría ser en una carta, por así decirlo, o dicen estimado, estimada, etcétera, etcétera, pues algo parecido tenemos en el lituano, o bueno, igual en algunos casos, y bueno, para decirle a alguien, dirigirse a alguien, ya sea en persona, en una carta, un correo electrónico, con la palabra, o sea, decir la palabra señor en lituano es pone, pone, se lo voy a estar, o sea, dejando en la pantalla por escrito para que no solamente me escuchen, sino que sepan cómo se escribe, porque, volvemos a lo mismo, se puede usar en, o sea, en algo escrito, digamos así, pone, si es un hombre, un señor, digamos así, bueno, un señor, no me refiero a alguien grande, ¿no? O sea, o viejo, como quieran llamarlo, sino un hombre, digamos así, de sexo masculino, y si quieren dirigirse a una mujer, con la misma palabra que sería señora en español, también para ustedes va a ser curioso, porque se dice igual pone, pone, pero se escribe diferente, aquí estarán viendo en la pantalla cuál es la diferencia, para ustedes la forma masculina es como si fuera pone, pone, que no existe esta palabra en lituano, pero bueno, en lituano decimos pone, y es para hombre, pone con IA, para ustedes lo dirían pon IA, aquí aparece la letra muda que tenemos en lituano, el sonido mudo, como quieran llamarlo, ya tengo un video sobre esto también, que es la I, y eso hace que la A suene diferente, en este caso que no suene como una A, o sea, la I cambia, digamos que la pronunciación de la última letra, por eso pronunciamos las dos letras, las dos palabras, perdonen, igual pone, no más que una va dirigida a un hombre, y la otra va dirigida a una mujer, si quieren dirigirse a ustedes a un grupo de personas, bueno, dos y más, digamos así, o sea, en plural, si son hombres, o si son hombres y mujeres, o sea, como dicen, así sea, este, un hombre y cuatro mujeres, pues ya van a usar en masculino la forma, será pone, pone, si son solamente mujeres, sería poños, poños, aquí de nuevo está la I muda, de nuevo en la pantalla pueden ver las dos palabras, pone para hombres, o para hombres y mujeres, poños para, solamente para mujeres, y este, muchas veces pueden ustedes escuchar, por ejemplo, este, en eventos, estas palabras, y muchas veces, no solamente dicen pone, cuando se dirigen a un público mixto, digamos así, sino que usan las dos palabras, pone y poños, o sea, señores y señoras, pone y poños, en una carta, tal vez, bueno, yo no recuerdo haber visto ese tipo de, o sea, o sea, que se dirijan de esta manera, pone y poños, esto sería como más, tal vez, justo de forma oral, digamos así, no es que esté prohibido escribirlo, pero no tan común, tal vez, más se dirigen, este, cuando es en singular, pone, pone, digamos así, pero bueno, estas serían las primeras palabras con las que ustedes pueden dirigirse a alguien con respeto. Otras palabras, o bueno, palabra y sus diferentes formas que yo anoté aquí, que serían como en español, que yo creo que ustedes dirían estimado, estimada, al menos así, básicamente, siempre me escribe la gente que no me conoce, aunque a veces sí escriben hola, y para un lituano sí es un choque cultural, porque un hola es como muy, o sea, poco oficial, digamos así, o sea, como, no es que sea como falta de respeto, pero un hola, digamos así, para un lituano, es más, tal vez, para alguien que ya conoces, por así decirlo. Pero bueno, este, regresando al tema, para decir estimado, estimada, estimados, en lituano también tenemos esa palabra, y en lituano, este, estimado, para hombre sería gerbemas, o gerbemases, también puede ser, o sea, un poquito más larga la palabra, que es la misma palabra, pero es otro tema de la gramática lituana, digamos así. Entonces, gerbemas, gerbemases, sería estimado, estimada, y muchas veces va con la palabra anterior, que es pone, gerbemas pone, gerbemases pone. Técnicamente, si yo no lo recuerdo mal, gramáticamente debería de ser gerbemases, pero bueno, muchas veces la gente corta las palabras, ¿no? Entonces, muchas veces estas dos palabras van juntas, en el caso femenino, lo mismo, gerbemoye, gerbema, gerbemoye, y puede ser gerbemapone, gerbemoye pone, se lo pongo aquí en la pantalla, si se dirigen a una mujer. Luego, si es el plural, si son hombres o un público mixto, digamos así, sería gerbemie, gerbemie, y podría ser gerbemie y pone, gerbemie y pone. Si son solamente mujeres, sería gerbemosos, gerbemos, gerbemosos, gerbemos, y con la palabra ponos podría ser gerbemosos ponos, gerbemos ponos, todo en la pantalla. Y estas palabras, tal vez en este caso más sin la segunda palabra, simplemente gerbemases, gerbemoye, gerbemie y gerbemosos, muchas veces se escriben en cartas oficiales, o sea, formales, digamos así, si quieren, así como en español, decirle a alguien estimado no sé qué, o estimada no sé qué, este, mandan una solicitud, yo qué sé, en alguna situación donde se necesita algo así, pues muchas veces justo se usan ese tipo de palabras, aunque como una nota final, podría, como, o sea, se lo voy a dejar aquí, que es una observación mía, y también lo he visto por ahí, este, comentar a otra gente, digamos así, ya últimamente no se sabría decirle, o sea, en los últimos cinco años, a lo mejor se ha hecho como de moda, tal vez, usar la palabra sveike para dirigirse a alguien en un correo, por ejemplo, ¿no? Que yo no lo veo como tan formal como la palabra gerbemases, gerbemoye, etcétera, etcétera, digamos así, que viene de la palabra sveikas, que es como un hola en lituano, digamos así, para saludar a un hombre, a un niño, podría ser, este, pero este es un tema del video que les mencioné hace unos minutos de cómo saludar a la gente, pero sí se puede dar, o sea, sí se da, sí me ha pasado que a mí me escriben sveiki, digamos así, y este, tal vez podría ser que en un primer correo, en una primera carta, bueno, en las cartas yo siento que igual y no pondrían sveiki, pero en un correo electrónico sí es muy posible, a lo mejor sí que les ponga el lugar de gerbemoye o gerbemases sveiki, o tal vez en el primer correo sí les pongan este gerbemases gerbemoye, pero ya en el siguiente es muy probable que al saludarlos les pongan la palabra sveiki, que es como una forma neutra, por así decirlo, que ha estado saliendo, no es que no existiera, antes existía, pero siento que no se le daba el mismo uso, más que nada se usaba para un grupo de personas, para saludar a un grupo de personas más que a una sola persona, como de manera formal, por así decirlo, pero bueno, se lo dejo como una nota aquí que podría ser como una forma también de dirigirse a alguien, digamos así, pero yo no se lo recomiendo, al menos este, sí, o sea, como en trámites tal vez o en cartas formales, oficiales, yo diría que este mejor usar las primeras palabras o bueno, alguna de las formas de las primeras palabras que les mencioné en este video, porque sí, sí es como que más formal. Hola, hola, inciso del futuro, es que estaba a punto de editar este video y me di cuenta que me faltaron un par de palabras que, bueno, sería bueno, digamos que compartírselas justo en este video, simplemente aquella vez, o sea, cuando grabé el video no las anoté, no las tenía anotadas, por eso se me fue, digamos que la onda y no las mencioné, por eso vengo del futuro con otro maquillaje y otra ropa, pero bueno, no suelo hacer este tipo de cosas, pero bueno, ¿por qué no? Digamos, yo lo he visto en otros canales. Y bueno, hay palabras con las que nos dirigimos a la gente joven, que bueno, aquí en México sería señorita o joven, por ejemplo. En Lituano tenemos también esas palabras. Ojo, la diferencia que yo veo en el uso de esas palabras es que en México es como algo cultural, digamos así, es que a una mujer, por ejemplo, de 70 años le pueden decir señorita, cuando realmente en Lituania no lo van a hacer, aunque digamos que técnicamente la palabra señorita, al menos en Lituano, significa una mujer tanto joven como podría ser una mujer no casada, pero obviamente para saber quién está casada o no casada, pues es un poquito difícil, digamos así. Entonces, pero lo que voy es que en Lituania no tiene ese, o sea, no le damos ese uso. O sea, señorita es alguien joven, 15, 18, 20, 25 años, digamos así, y así ves a una persona mayor de tercera edad, de 70, 60 años, no le vas a decir señorita, al menos que te lo pida, digamos así, al igual que un señor de 60 años, no le vas a decir joven, lo que sí me ha tocado escuchar, al menos aquí en la Ciudad de México, una y mil veces decir a otras personas, digamos así, o sea, que alguien le diga, no sé, en un restaurante, en la calle, en una tienda, lo que sea, se dirigen a, no sé, justo con esas palabras, ojo, no quiere decir que no usen las palabras señor, señora, pero es como que muy cultural eso, no sé, yo tengo la impresión de que la gente se enoja, se molesta aquí cuando les dicen señor, señora, no sé, si son mexicanos, déjenme saber su opinión. Pero bueno, entonces en Lituania, ¿cómo le decimos a una chica, por ejemplo, joven? O sea, ¿cómo nos dirigimos a ella cuando tal vez queremos llamar su atención, o por alguna razón queremos hablar con ella? Entonces decimos panela, panela, todo en la pantalla. Pueden ver que se parece un poquito a las palabras ponas, pone, bueno, pone, pone, sería, este, un poquito como que va del mismo rollo, digamos así, panela. En cuanto cuando es un joven, un muchacho, digamos así, no existe una palabra parecida, por así, por así decirlo, ¿no? Como pone, pone, o sea, para hombre y para mujer tenemos estas dos palabras, aunque se escriben de diferente forma, se pronuncian de la misma forma. En este caso, no, al igual que en español yo muy pocas veces he escuchado a alguien decir señorito, o sea, normalmente es señorita y joven, ¿no? O joven también se puede referir, obviamente, a una muchacha joven, ¿no? Entonces, en lituano también tenemos esa palabra joven, o sea, para referirse a alguien, para dirigirse a alguien, este, joven, y sería, yo nuale, yo nuale, y ojo, esta palabra es solamente para dirigirse a alguien. Si ustedes quieren decir que alguien es joven, o sea, es una persona joven, es otra palabra completamente diferente, no se la voy a mencionar en este video para que no se le, o sea, no se hagan bolas, digamos así, con las palabras, pero sí, o sea, yo nuale es solamente para dirigirse a alguien joven de 15, 20, 25 años, 23 años, digamos así, y a un hombre, un muchacho, digamos así, y para la chica es pañala. Y pues nada, hasta aquí esta, pues, pequeña clase de lituano, digamos así, de cómo dirigirse a la gente que no conocemos en ciertas situaciones, como lo hacemos los lituanos, ya sea de forma oral o, digamos, verbal, si se dice, y este, o de forma escrita, digamos así, y este, para que no, o sea, para que no parezcamos como mal educados, por así decirlo, para que, o sea, nos dirijamos a la gente, pues, de una manera correcta, por así decirlo, ¿no? Para que nadie se ofenda, al menos desde el primer correo, desde la primera carta, ya luego muchas veces la gente dice, este, ya dime tú, o algo así, obviamente si es algo como a largo plazo, digamos que la relación con esa persona, obviamente si es una carta, ustedes piden información de alguna institución, pues no va a haber una relación muy a largo plazo, digamos así, y entonces ahí sí, o sea, les sugiero escribir las palabras, las primeras palabras que les mencioné en este video, pero pues déjenme saber si ya lo sabían, si alguien se lo había comentado, si ustedes, pues, lo aprendieron de alguna otra manera, como suele ser en sus países, porque yo sé que, a pesar de que hablen ustedes el mismo idioma, según que el mismo idioma, ¿verdad? Pero sé que, pues, las costumbres pueden ser diferentes, ¿no? O sea, cómo se dirige, cómo se habla, se maneja, digamos que ese lenguaje en España no es lo mismo en México, o en Perú, o en Argentina, o en República Dominicana, así que sí me gustaría saber cómo se manejan ese tipo de cuestiones, por así decirlo, en el día a día, o sea, ya sea en cuestiones escritas, o sea, cartas escritas, correos escritos, y también cuando nos expresamos de forma verbal, digamos así, oral, ante un público, por así decirlo, así que todo en los comentarios, y nada, espero que este video no solamente les haya gustado, sino les haya parecido útil, interesante, que les sirva, digamos así, en su camino del aprendizaje, o estando en Lituania, tal vez, pues, mañana piensan ir a Lituania, o no sé, en verano piensan ir a Lituania, o en otoño, cuando ustedes deseen, pues, espero que les sirva, obviamente, esta información. Si se quedaron con alguna duda o pregunta, aunque yo siempre trato de explicar las cosas de la mejor forma posible, pero bueno, uno como nativo hablante, pues, ve las cosas de otra manera, o las escucha de otra manera, tal vez, este, porque es su lengua materna, así que si tienen dudas o preguntas, pues, las que podría, pues, con las que les podría ayudar, pues, me las pueden dejar en los comentarios, y nada, se me cuidan muchísimo, ay, por cierto, denle me gusta al video, compártanlo, obviamente, con la gente que esté buscando información sobre mi país natal lituano, o sobre el idioma lituano, que lo quieran aprender, o lo estén aprendiendo, cada día más gente me pregunta si no me gustaría dar clases, entonces, no sé, a lo mejor algún día me anime, pero pues, a nada, suscríbanse a este, a su canal, les mando muchos besos y abrazos, me cuidan mucho, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. 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 Bye.